Risto Mejide mete miedo al padre de Hugo Molina, el niño prodigio de Coctalen. Se ha convertido en todo un fenómeno de redes sociales. El andaluz, que tiene un don para tocar el tambor pese a su corta edad, volvió a sorprender con su actuación encima del escenario. Hugo Molina lo ha conseguido de nuevo. Hugo, el pequeño de tan solo tres años, ha dejado boquiabiertos a los miembros del jurado de Coctalen. Si bien hace tan solo unos meses el andaluz conquistó a todos con su destreza con el tambor, en su primera actuación con el concurso de Telecinco, Hugo ha vuelto a dejar atónita a España entera. El aspirante, al que muchos se refieren ya como un niño prodigio, entró al escenario con paso firme. Dispuesto a tocar el tambor, junto a la orquesta que le acompañaba, el pequeño preparó sus paquetas y comenzó a tocar el instrumento al compás de la música. Al finalizar su actuación, el público y el jurado se pusieron en pie, aplaudiendo la destreza de Hugo en la que acababa de ser su actuación en la primera noche de semifinales del concurso. Tras el número musical, llegó la hora de la valoración del jurado. La primera vez lo flipé, pero es que esta vez te estabas rascando la oreja. Quiero ser tu amigo, le dijo Dani Martínez. Por su parte, Edurne admitió que Hugo era uno de los concursantes a los que más ganas tenía de volver a ver. Es increíble el talento que tienes, Hugo, apuntó la cantante. En el caso de Paz Padilla, ésta quiso alabar el compromiso de los padres del pequeño y el apoyo incondicional que le están mostrando a su hijo, algo que también recalcó Risto Mejide. La naturaleza le ha dado ese don, pero tú tienes una responsabilidad con ese don, su educación, su cariño. De ti depende que además de talentoso, acabes siendo ser un ser humano feliz. Estaré vigilándote, papá de Hugo, dijo. Lo de Hugo no lo había visto nunca y tengo la sensación de que no volveremos a ver, señaló Mejide. A lo que Edurne añadió. Es único e irrepetible. Acto seguido, los cuatro miembros del jurado apretaron el botón dorado, otorgándole al pequeño Hugo Molina el pase directo a la final de Got Talent. Esta es la noticia, es de la semana pasada, pero bueno, me parecía interesante ponerla, comentarla, suscribiros al canal y muchas gracias por estar ahí.